En el tiempo de otoño acá en Estados Unidos se empieza a enfriar y de pronto lo que a uno se le antoja son cositas que ayudan a uno a mantenerse calientito. Y una de esas comidas favoritas mías en el tiempo de frío o aún cuando llueve son las sopas. Pero en el tiempo de otoño me convierto en fan de la sopa de calabaza, ya que la calabaza y el olor de especies como la canela, la nuez moscada, el jengibre, los clavos de olor, etcétera, etcétera, están prácticamente por todos lados. Así que hoy quiero compartirles mi receta de sopa de calabaza. Hola, soy Julissa y bienvenidos a Food for Thought, comida y pensamientos para vivir mejor. Hoy voy a presentarles una receta de una sopa, una crema de calabaza. Pero antes de continuar, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de las notificaciones para que se enteren primero de todos los nuevos videos que vamos a estar subiendo. Vamos a empezar con el butternut squash, así se dice acá en Estados Unidos. En Latinoamérica le pueden decir auyama y bueno, calabaza. Me gusta esta calabaza porque es dulce. Vamos a usar caldo de pollo en cubitos. Tengo un trocito aquí de jengibre que obviamente vamos a pelar y vamos a cortar en pedacitos. Un cuarto de jengibre está bien. Tengo el sofrito. Vamos a echarle dos cucharaditas de sofrito al agua con el cual vamos a hervir la calabaza. Tengo aquí cilantro que vamos a usar para guarnición. También si les quieres echar cuando lo estés moliendo en la licuadora, lo puedes hacer. Y bueno, también se puede echar crema de leche. Hay personas que le echan. Yo también lo he echado o lo he usado. Pero en esta ocasión lo voy a dejar así natural. Siempre estoy pendiente y consciente de aquellas personas que puedan ser intolerantes al lácteo. Entonces pues voy pensando para que esto me caiga mejor voy a dejarlo sin la leche. Así que vamos a mezclar. Ya tengo aquí la calabaza precocida. Habrán fotos, videítos por ahí de cuando estuve cocinando esto previamente. Así que vamos a empezar con la calabaza ya cocinada. A la calabaza, obviamente la calabaza la pelé, la corté, le quité las semillas. La cociné en agua, la herví en agua, le eché el sofrito al agua. También le eché los trocitos de jengibre y le eché dos cubitos de caldo de pollo. Tengo aquí el caldo de la calabaza que lo separé. Y bueno, vamos a poner esto. Aquí está la tapa. A licuar. ¿Estamos listos? Vamos a ver cómo quedó la sopita de calabaza. Uff, miren cómo sale el humo. Mmm, qué rico. Uno puede oler el jengibre, las especies del sofrito que le eché. Y vamos a terminar esto con el cilantro, que igual se lo pueden echar mientras lo esté licuando. Voy a probarlo por todos ustedes. Mmm, rico y calientito. Y bueno, cuando pienso en esta sopita, en lo bien que me puede caer al sistema y ese sentido de calentura que trae el cuerpo, comienzo a pensar en cómo la palabra de Dios también nos hace bien. Nos hace bien durante las distintas temporadas de nuestras vidas, sobre todo durante los inviernos espirituales por los cuales todos pasamos, porque todos pasamos por ahí. El Salmo 19, del 7 al 11 dice, La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. La ley del Señor permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Son más deseables que el oro. Más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel. La miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo y en esta ocasión tu sierva. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Espero hayas disfrutado de este video de Food for Thought. Si les gustó, si te gustó, dale like y dejen un comentario o alguna receta que de pronto quieran ver aquí en este programa. Y compártanlo también con alguien. Hasta la próxima. Aquí te espero. Food for Thoughts. Comida y pensamientos para vivir mejor. Food for Thoughts. Comida y pensamientos para vivir mejor. Food for Thoughts. skin Food for Thoughts. Comida y pensamientos para vivir mejor. Gracias por ver el video